¡A cero, a cero! ¡A cero, a cero! ¡A cero! ¡A cero, a cero! ¡A 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 cero! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya, Paola! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Chávez! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, loco! ¡Álvaro! ¡Vamos! ¡Jamás, compadrelo! ¡Jamás! ¡Vamos por la punta! ¡Jamás a feo hoy! ¡Vamos! ¡Woge Things! ¡charged! ¡Vamos! Navidad Doritos Adiviniz ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos a echar coito! Muy lindo, lindo de mi corazón Buenas tardes Desde siempre, madre, toda la vida, toda la vida No, no, jamás, compadre La parte húmeda No, no, jamás, compadre ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Ojejos ¡Ana Swininkia! ¡Gracias! 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 ¡Es una jugada de cabrito! Pero bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tranquilo, mira! ¿Dónde vas a dar, hombre? ¡Gracias! 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 Hola Hola ¡Riva! ¡Ey! ¡Un patito! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Señor árbitro, más viva, pey. Avanza, avanza un poquito y mira dónde. Gracias. 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 Vamos señor. Te digo, el gol que no haces, el gol que te haces, el neto van a tirar el gol. Los otros atacan. Quiero ver el gol. Gol, echar gol, gol, echar gol. ¡No! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gracias! 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 ¡Ah, sí! ¡Davis! ¡Brimo! ¡Ey! ¡Davis! ¡Gracias! 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 Gringo, tú tienes que hacer esas paredes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¿Zorro? ¿Zorro? ¡Querrapez. ¡Ap望ando! ¡Amén! ¡No no! ¡Gracias! Armas, armas, armas. ¡Van de atrás, que hicieron! ¡El Guille! ¡Dé vuelta, di vuelta! Oye, si quedan así... Penales, no, penales. No, no, no quiero ver penales. 15, 15, pero tú subes el corazón. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hace tiempo que no estoy enamorado ya. ¡No, no, no! ¡Oh, estoy de la mitad para acá, compadre! ¡Oh, yo tengo que... Tengo que estar con charco, si no, no me dan de comer. Este cepito está concentradísimo. Está aquí toda la sala. ¡Vamos, vamos! ¡Dтив烈, divento, divento! ¡R 220 dólares! Though, they puppy-fi-fi-fi-fi-fi-fi y-if-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi. ¡Vamos! ¡Vama, se puede VR! ¡No! ¡ELE BAJO! ¡No! ¡Na, commodities, ¿ Gambo, va a la destructionza-fi-fi-fi-fi-fi? ¿Te das cuenta? ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Guarda, lo agarró, lo agarró! ¡A ti te botan! ¡A ti te botan, compadre! No, 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 pero yo soy tu mayor, pero yo soy tu mayor. No, 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 pero yo soy tu mayor. Ay, ay, se da permiso la patrona. Ay, ven. Ven la presa, la presa. Bien, compadre. Vamos, Vivi. No. Ven la presa. ¡Ven la presa, la presa! Ay, vete a tu casa. ¡Suscríbete! ¡Ale, la presa, la presa! ¡Ale, la presa, la presa! ¡Ale, 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 la presa! Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No hace el lugar, papá, no hace el lugar. Habla charcoyano. Sí, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo ¡Suscríbete! 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 Desplasta su jugo de rata. Despliega... 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 ¡Abajo, abajo! ¡Listo! ¡Estuy agarras! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren, 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 hasta la frente. Hasta ahí está bajando, hasta ahí está bajando. ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Bájalo, bájalo! ¡A ver, queque, queques! ¡Queque, peón, o queques! ¡A la mano, quiero ver el gol! ¡A ver, queque, queques! ¡Queque, peón, o queques! ¡Coy, choy, campeón! ¡Coy, campeón! ¡Pierden fuerza cuando vienen al aire! ¡Pierden fuerza! ¡No, vienen para curar! ¡Está con largo! ¡No, vienen para curar! ¡Sorta, está con. ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Ahí se viene, ahí se viene, se viene! ¡Ahí se viene, ahí se viene! ¡Ahí se viene, ahí se viene! ¡Ahí se viene, ahí se viene! Gracias, señorita. ¡Tranquilo, zorro! ¡Oye, tranquilo, zorro! ¡Oye, zorro! ¿Qué está cobrando? ¿Qué vas a hacer? ¡Tranquilo, zorro! ¡Tranquilo, zorro! ¡Oye, marco! ¡Tranquilo! Mira adonde, mira adonde Señor es pintoso compadre, ese es pintoso esa pata Señor es pintoso compadre A dame un favor Si lo me pare. Teñor novia. Por fin. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No hay luna, no hay luna. 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 No hay luna. No hay luna, 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 no hay luna. No hay luna. No hay luna, 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 no hay luna, no hay luna. No hay luna, no hay luna.